hola amigos estamos aquí en un vídeo más de electrónica automotriz con jorge vamos a revisar las alimentaciones de la bobina de ford en esta ocasión es una ecosport este esta bobina le queda a otros vehículos al focus al ford k aquí en la descripción les voy a dejar que otros vehículos les queda este en el de en medio tiene que llevar una corriente y a los lados pulsos los este si no tiene pulsos si no tiene pulsos la bobina y tampoco los inyectores vayanse directamente al sensor de cigüeñal porque aquí el sensor de árbol de todos más se enciende si ustedes si ustedes desconectan el sensor de árbol o es que no funcionará a todos modos se enciende ahorita les voy a hacer una prueba voy a encender el vehículo aquí ya está prendida aquí es donde lleva la corriente en la mitad en el centro y a los lados es donde llega el pulso 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 en los lados tiene que tener pulso si yo desconecto el sensor de árbol de todas maneras se queda encendida si ustedes no tienen pulso en los inyectores y no tienen pulso en la bobina vayanse directo al sensor de cigüeñal o las líneas y pues esto sería todo amigos cualquier duda comentan nos vemos el próximo vídeo regalenme un like y suscríbanse